Les presentamos las noticias de hoy lunes 3 de junio PNC captura hombre por portación ilegal de arma en Boca del Monte La policía informa que el sujeto posee dos antecedentes por asociación ilícita en el 2018 Y encubrimiento propio en el 2017 Reportan ataque armado en zona 4 de Misco Para médicos atienden a un hombre y una mujer con heridas de proyectil de arma de fuego También se reporta un muerto en el interior de un vehículo En el kilómetro 85 sector de las Champas de San Agustín a Catahuatlán En el progreso fue aprendido Roy Lang de 51 años Sindicado de homicidio requerido por un juzgado de Quetzaltenango En San Pablo San Marcos fue detenido Samuel de 50 años por violencia contra la mujer En su manifestación física emitida por un juzgado de Malacatán En la colonia Las Panorámicas del Jumay de Jalapa fue capturado Joel de 29 años Porque vecinos alertaron a los agentes que patrullaban que un niño y su madre pedían auxilio en dicha colonia De inmediato verificaron donde se estableció que agredía físicamente a su conviviente A su hijo menor que fue trasladado a un centro asistencial En la 11 avenida A y 11 calles de la zona 2 fue aprendida María de 25 años sindicada de estafa propia Emanada por un juzgado de Baja Verapaz En el barrio Las Rositas, Estanzuela Zacapa Fue detenido Sergio de 29 años Sindicado de violencia contra la mujer en su manifestación física en el ámbito privado Según un juzgado de Chiquimula En distintos casos, dos capturas en Escuintla En Nueva Concepción, Escuintla se detuvo a Ronald de 25 años Sorprendido, conduciendo la motocicleta M680 GJZ marca Baja Que fue robada 14 de septiembre del 2023 en la zona 11 capitalina En otro caso, en Siquinala, Escuintla Fue capturado Melvin de 21 años Luego de que un grupo de vecinos lo restuvo Y lo entregaron a los policías Acusándolo de presuntos responsables De intentar llevar a una niña de 5 años hacia los matorrales Lo buscaban por 5 delitos En Tecpan, Guatemala, Chimaltenango Se dio cumplimiento a una orden de captura para Marcelino de 52 años Por ser solicitado por un juzgado de Chimaltenango Desde el 28 de febrero del 2020 Por los delitos de incendio agravado en forma continuada Lesiones leves, hurto agravado en forma continuada Asociación ilícita y amenazas En otros casos, mientras que en la zona 1 de Sacualpaquiché Fue capturado Francisco de 27 años Cuando llevaba un arma de fuego hechiza José de 55 años fue detenido en la aldea San Juan Salamaba Por portar ilegalmente una pistola Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Desde la ciudad de Puerto Barrio Reportó Orlando Ramírez Para IzabalenseTV y Radio Feilo ¡Gracias!